Compitiendo cuatro competencias, competí, y después estuve el otro tiempo compartiendo con mis otros compañeros para conocernos y entendernos para los Juegos. Bien, estamos con Camila Samsó, esta ciclista sanrafaelina que irá a Buenos Aires a representar al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Del 6 al 18 de octubre son los mismos, la única sanrafaelina que estará en dicha competencia. Camila, ¿qué pasa con el tema del antidoping? Por ahí eso, por ejemplo, ¿te atemora o la primera vez que te hicieron un antidoping? ¿Cómo es ese procedimiento, ese momento? Porque por ahí, viste que también se dice que hay remedios que uno a veces, por ejemplo, tomás algún remedio para X cosa, ¿no? A veces la mamá te dice, tómate este remedio que te va a hacer bien. No sabés qué contraindicaciones puede tener a la hora de un antidoping, ¿no? Digo, ¿te atemora ese momento o algo por el estilo? No, yo creo que ya estamos acostumbrados y nos han dado mucha información. Ahora, previo al mundial, tuve que hacer un curso virtual sobre antidoping, donde te dan las cosas más importantes como para que uno no se sienta frustrado o no sepa qué hacer. Por ejemplo, te explican cómo es el momento que uno, cuando termina la competencia, tenés que estar atento, ir a fijarte una lista a ver si te han convocado para el antidoping o esperar a que venga un chaperón a buscarte. También nos enseñan los derechos que tenemos a la hora de hacer un antidoping, como por ejemplo, a reclamar que una mujer sea la que nos acompañe a dar la muestra de orina. Nos dan recomendaciones, como por ejemplo, fijarnos que los frascos estén cerrados, todas, muchas recomendaciones, digamos. Así que no tengo miedo ni me siento atemorizada con eso. Qué bueno eso, ¿no? Porque a veces tiene que ver con eso, con la información que uno necesita o solicita para poder estar al día con un procedimiento así. Y el hecho de que vos termines la competencia, que ya sepas que tenés que ir a mirar esa lista, todo, es casi automático, no es parte de la competencia, lo hacés así también, ¿no? Y sí. Bien. Y como decías, vos también hay que tener mucho cuidado con los remedios. Por ejemplo, el Tebic. A mí el Tebic me hace muy bien y tiene un poco, apenas, pero sustancia de antideopaje. Entonces tenés que tener cuidado con todas esas cosas. Bien, por ahí te agarrás una gripe y después se te complica por otro lado. Y sí, también es importante decirle al médico que uno es deportista. ¿Tenés hermanos, Camila, o no? Sí, tengo dos hermanas. Dos hermanas. Una de cinco años y la otra de 19, 20. Bien, ¿y vos sos la del medio? Sí, yo soy la del medio. Y me imagino, te ven como una ídola, ¿no? Sí, mi hermana más grande, permanentemente, me sube el ego, digo. Qué lindo. Vive compartiendo cosas en Facebook, diciéndome alientos y la más chiquita también. Un amor. Y la estadía ahora en Buenos Aires lo banca el equipo argentino, o sea, el Senar. Claro. O quién lo banca. Pero, o sea, te lo cubren, me refiero. No tenés que pagar vos. Sí, no. Y lo mismo el viaje a Suiza ha sido, yo no he tenido que pagar nada. Bien. Desde pasajes hasta alimentación, vestimenta, todo. Todo pago. Todo pago. Como corresponde, ¿no? Todo como corresponde, sí. El ente es el ENARD. El ENARD, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Exactamente. Buenísimo. Y, ¿con qué, a ver, cómo te imaginás ahora los juegos? ¿Cómo te los imaginás? ¿Con qué? ¿Vas con alguna meta? ¿Cómo competís vos? Yo compito el 13, 14, 15, 16 y 17. Los que vas a tener que esperar. Voy a terminar muerta. Sí, cinco días seguidos, pero a la vez tenés que esperar desde que llegás como 10 días hasta competir. Tengo que esperar del 2 al 13. 11 días tengo ahí en la villa que esperar. Bien. Y, bueno, te decía, ¿cómo imaginás los juegos y si vas con alguna meta? Los juegos, muchas expectativas. No me gusta idealizarme a mí antes de irme a un viaje porque no me gustan las desilusiones. Me gusta que todo me sorprenda. Bien. Pero sí, obvio que mi sueño es ganar una medalla. Ese es el objetivo. Yo creo que todas las ciclistas que estamos ahí, lo que queremos es ganar. Y si estás ahí es porque crees que podés ganar. Y ese es mi sueño en lo deportivo. Pero también quiero conocer lo que es otras culturas, relacionarme, vivir lo que es unos Juegos Olímpicos. Sí, es loquísimo, ¿no? Lo que vas a vivir, que te debe costar creerlo porque va a haber gente literalmente de China, de Japón, de Tailandia, de, no sé, de todos lados. Y sí, aparte uno es como que siempre desde que soy chica, viendo películas, todo sobre los Juegos Olímpicos, como la ceremonia de lo máximo que puede haber para un deportista con tanta historia. Hace poco estuve en Suiza, en Lausanne, que está en el Museo Olímpico. Y ahí veía la cantidad de historia, lo importante que es correr un Juego Olímpico. Y uno a veces no toma el valor, no se da cuenta lo que es, pero realmente es muy significativo. Y estoy muy contenta de poder ir. Qué bueno, bien. Bueno, a ver, y te toca, dijiste el 12, dijiste el 13. El 13, el primer día. 13, 14, 15, 16, 17. ¿En cuántas, o sea, cuántas carreras son las que vas a competir? Son cinco carreras. Son tres carreras de ruta y dos carreras de mountain bike. Bien, una por día. Sí. Bueno, Camila, ¿hace cuánto practicás ciclismo? No, no hace tanto. No hace tanto. No, no hace tanto. En 2015 arranqué a competir a nivel nacional y eso, pero antes hice patinaje artístico. Sí. ¿Por qué llegaste al ciclismo? ¿Qué tuvo el ciclismo que por ahí hizo inclinarte a que hoy lo practiques y no el patinaje artístico, por ejemplo, como lo acabas de nombrar? Sí. Porque yo arranqué a hacer ciclismo porque mi familia, desde chiquita, todos los domingos era ir a ver a mis papás correr carreras. Sí. De aventura, porque mis papás corrían triatrones, pruebas combinadas, que acá en San Rafael es muy conocido, muy normal. El penta. Claro, el penta, todas esas carreras. Y de verlos a ellos me entusiasmé y un verano, como patinaje artístico no se practica en verano, estaba de vacaciones, se me ocurrió correr un Iron Kid, un triatrón de niños, y en ese triatrón conocí a Romina Gutiérrez, que es una ciclista conocida acá de Argentina. Y Romina me empezó a entrenar en triatrón y cuando llegaron los Juegos de Evita me dijo, se habían pasado ya los de atletismo, y me dijo, bueno, vayamos en ciclismo. A mí me gustaba más atletismo. Sí. Y preparamos, mi papá no quería que hiciera ciclismo, porque decía de que era un deporte de mucho sacrificio, y lo convencimos, después de correr una carrera en pareja con mi hermana, con la más grande, y ahí en los Evita, bueno, como les contaba, me fue bien, saqué medalla y ya entré en la selección. Y ahí me enfoqué en el ciclismo. Qué bien. Bien. Bueno, y a ver, como para ir terminando, ¿no? ¿Qué es el ciclismo en tu vida hoy? Y ahora el ciclismo para mí es mi vida, porque es por mis objetivos, mis sueños. También el ciclismo yo creo que me ha ayudado mucho a madurar. Me ha dado mucha libertad, independencia, yo creo que por ahí no soy... Te ha hecho crecer muy rápido, ¿no? Porque irse a Suiza, ahora a Buenos Aires, bueno, todo esto sola, o sea, está bien, con un grupo de gente, pero fuera de la familia y lejos me refiero. Y sí, es como que... Y desde chiquitita. Es muy fuerte, pero te hace crecer mucho. Y también el ciclismo es un deporte que es muy psicológico. Y yo creo que cuando uno empieza a superarse, a decir un poco más, un poco más, estoy cansada, uno gana una disciplina, una responsabilidad, todo que sirve para la vida. Entonces yo creo que el ciclismo es todo, es lo que me ha formado. Che, ¿y en la escuela cómo haces ahora? En la escuela... Estos dos meses y ahora en Buenos Aires. Sí, en la escuela yo voy al colegio del Carmen. Sí. Realmente estoy siempre muy agradecida con todos mis profesores, con la directora. ¿Te dejan rendir? Sí, sí. Ahora me dejan rendir. Llevo... Llevo... No. Ah. No, no, no. Llevo dos meses y medio. Sí. Sin ir a cursar. Dos meses. Voy a faltar dos meses y medio. Y nada, me dejan rendir cuando llegue. Y el año pasado, por ejemplo, también. Pero por suerte no tuve ningún problema, salí escolta de la bandera. Ah, mira. Sí, me gusta mucho la escuela. ¿Te gusta? Sí. Generalmente, ¿viste que a los deportistas no les gusta la escuela? No, a mí sí. ¿Te gustaría, una vez que termines el secundario, estudiar algo o meterte de lleno en el deporte? No, no. Yo creo que el estudio es lo principal. Bien. Porque... ¿Y tenés en vista algo ya? En un futuro no me imagino viviendo de ciclismo, así que... Bien. Estudiar es importante. Bueno, todo un mensaje, ¿no? Ese que está dando, que se puede triunfar en el deporte y no por eso largar los estudios y todo eso. Después, la vida, ¿quién te dice? Capaz, no sé, ¿qué querés estudiar? Quería estudiar psicología deportiva. Ah, bien. Algo relacionado. Claro. Bueno, primero psicología y después hacer una especialización en deporte. Bien, buenísimo. Bueno, Camila, gracias por venir a Dial Radio TV, a Radio Mitra San Rafael. Suerte, éxitos. Después, mantenernos al tanto, a ver de cómo... El celular te dejan tenerlo, ¿no? Ahí. Sí, sí, por suerte. Voy a poder estar comunicada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, suerte, ¿eh? Después nos contás cómo te fue. Sí, obvio. Después nos vemos. Muchas gracias. Dale. Ahí estaba Camila Samzó, esta ciclista sanrafaelina que va a estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud representando a Argentina, la única deportista de San Rafael que ahí estará en esta competencia que será del 6 al 18 de octubre.